Hola, muy buenas tardes para todos. Miren, esas emociones fuertes, negativas como una rabia o positivas como la felicidad, no causan enfermedades, pero sí pueden desencadenar eventos súbitos como una trombosis o un infarto cerebral, porque causan una serie de reacciones en el cuerpo. Pero ojo, eso usualmente sucede en personas que ya tienen una predisposición, es decir, un problema de base, por ejemplo, que sufren de la tensión alta, de diabetes, de sobrepeso, que consumen tabaco, alcohol, entre otros factores de riesgo. Jorge González, ex vocalista y líder de la agrupación chilena Los Prisioneros, sufrió un accidente cerebrovascular y según los primeros informes, fue a raíz de una rabia, que le produjo un fuerte dolor de cabeza. El neurólogo Leonardo Palacios habla sobre el caso. Digamos que eventualmente los fenómenos emocionales de algún tipo, y específicamente hablamos de ira, hablamos de rabia, pueden hacer que la persona se exalte muchísimo, aumente su frecuencia cardíaca, aumente la liberación de unas sustancias que se llaman las catecolaminas, aumente la tensión arterial y eventualmente lo pueda llevar a uno a un evento cerebrovascular. Eso es válido. El artista chileno al parecer sufrió la lesión en una parte del cerebro llamada el cerebelo. Un infarto es lo que se produce cuando una arteria se obstruye por alguna razón, un tejido queda sin irrigación y esto hace que unas células se vayan a morir. El cerebelo queda en la parte posterior del cerebro y dependiendo del lugar y extensión de la lesión, el paciente experimenta determinados síntomas. El cerebelo tiene múltiples funciones, pero la más conocida de todas las funciones del cerebelo es para regular todo lo que tiene que ver con nuestra coordinación motriz. Generalmente estas lesiones aparecen en personas mayores de 60 años. También influye el estilo de vida que se lleve y dependiendo de lo grande que sea la lesión y la demora en la atención serán las secuelas. Puede quedar con un trastorno motriz, con un trastorno vocal. Se preservan completamente todas las funciones cerebrales superiores. Funciona perfecto, lo que pasa es que tiene un trastorno en la coordinación, no en la fuerza. En Colombia cuatro personas cada hora presentan un evento cerebrovascular, pero muchos no saben reconocer los síntomas. Así que atento a dificultad repentina para hablar, caminar, confusión, debilidad o adormecimiento súbito de un lado del cuerpo, mareo intenso o falta de coordinación, pérdida de visión súbita por uno o ambos ojos o dolor de cabeza intenso. En estos casos no hay tiempo que perder, cada minuto es oro. Recuerden que esta es una causa muy importante de mortalidad y discapacidad.